No ha podido olvidar Corazón, aleja somos tristes Su amor es que yo amé La debió por conquistar Un gran desplaz Y te haría su rastro Y ahora sí diría Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola Y ahora sí diré 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 ¿Dónde fue? Por favor Dígale Y ahora sí diré Y ahora sí diré Y ahora sí diré La noche la abraza junto a mí La floría de besos entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscando la feo y alzante Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida no veré Porque yo lloré Dígale a la piel Que solo como tu aleja puedo respirar Con billonas estrellas que abren el sol Me calienta el sol No sé a dónde fue Por favor Dígale a la piel Dígale a la piel ¡Gracias! ¡Bravo!